El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 10 de junio y recordamos a la Beata Ana María Taigui, madre de familia. Durante el siglo XIX, una de las mujeres más populares y de mayor fama de santidad en Roma fue Ana María, una sirvienta, esposa de un obrero. Nació en Siena, Italia. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir en Roma. La pusieron unos meses en la escuela, pero luego llegó una epidemia de viruela y cerraron la escuela. Ella medio aprendió a leer, pero no aprendió a escribir. Apenas medio garrapateaba su firma y nada más. Su familia vivía en una mísera casucha, en un barrio pobre de Roma. El papá consiguió trabajo como obrero. Su padre desahogaba el mal genio que le producía su extrema pobreza, insultándola, sin compasión. La mamá también la humillaba frecuentemente. Y la pobre muchacha no le quedaba otro remedio que callar y ofrecer todo por amor a Dios. Ella aprendió a hacer costuras y, trabajando en el almacén de dos señoras, fabricaba ropa de señora. Así ayudaba a conseguir la alimentación para su familia. Y aunque sus padres, que en vez de conformarse con su suerte, eran cada día más irascibles, la trataban con extrema dureza. Ella tenía siempre la sonrisa en los labios, tratando de alegrar un poco la amarga vida de su hogar. Su mayor consuelo y alegría los encontraba en la oración. Un día, en la casa donde trabajaba su padre, le avisaron que quedaba vacante un puesto de sirvienta. Y él le llevó allí a Ana María. Poco después, la mamá fue admitida también allí como sirvienta. Así la familia tuvo ya una habitación fija y la alimentación segura. Ana María era una excelente trabajadora y todos en la casa quedaron muy contentos del modo tan exacto como cumplía sus labores. Cuando tenía apenas 20 años y era una joven muy hermosa, empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años llamado Domingo Teiguit, que venía a traer mercado a la familia donde ella trabajaba. Se enamoraron y se casaron. Él era tosco, mal geniado y duro de carácter, pero buen trabajador. Y ella lo irá transformando poco a poco en un buen cristiano. En su matrimonio tuvieron siete hijos. Un día en que Domingo y Ana María fueron a visitar la Basílica de San Pedro, un santo sacerdote, el padre Ángel, sintió que cuando ella pasaba por enfrente de él, una voz en la conciencia le decía, fíjese en esa mujer, Dios se la va a confiar, para que la dirija espiritualmente, trabaje por su conversión, que está destinada a hacer mucho bien. El padre grabó bien la imagen de Ana, pero ella se alejó sin saber aquello que había sucedido. Y es aquí que nuestra santa empezó a sentir un deseo inmenso de encontrar algún buen sacerdote que la dirigiera espiritualmente para poder llegar a la santidad. Estuvo en varios templos, pero ningún sacerdote quería comprometerse a darle dirección espiritual. Además, era una simple sirvienta, analfabeta y llena de hijos. Pocas esperanzas podía dar una mujer de tal clase. Pero un día, al llegar al templo, vio a un padre confesando y se fue a su confesionario. Era el padre Ángel, el cual, al verla llegar, le dijo, Por fin ha venido, buena mujer. La estaba aguardando. Dios la quiere guiar hacia la santidad. No desatienda esta llamada de Dios. Y le contó las palabras que había escuchado aquel día, que la vio por primera vez en la Basílica de San Pedro. Grandes prodigios se cuentan de ella. Murió el 9 de junio de 1837. Por su intercesión, se han obtenido maravillas y milagros. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. Ana María, te pedimos bendiciones para todas las madres de familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!